Para que nadie lo respete, pero que me tiene que tomar esto. Bien, porque voy a estar así tranquilo. Y como no tengo así, será como que, ah, bueno, me voy a tomar uno y me caño un poco. Edu, Edu, sí, Tommy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¡Claro! ¡Que venga rapidito, porfa! Gracias. 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 Abuelo, vamos a dar una vuelta a la canción antes de que te vayas. ¿Quién era tu coro? Johnny. A chingar otra parte. ¿Johnny y quién más? ¿Edo? 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 ¿A María? Todo ahí. Quien es que oscuro, tonto loco yo. Quien es que oscuro, tonto loco yo. ¿Quién es que los cuantos que huele a la네z? Me llama, ey, ey, me dice. Me conforman, tú canzame ver. Abren las puertas y me perden la piel. ¿Quién es que los cuantos son los cuantos. Amén. 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 Amén.